Nos encontramos ya en la fase final de los mantenimientos de corredores de servicios y vía de acceso 2023 en la cual fueron asignadas siete líneas de 115 aquí en el estado de Falcón. Igualmente estamos trabajando en el mantenimiento de cambio de aidadores y herrajes para fortalecer el sistema eléctrico en el estado de Falcón. ¡Gracias!